A contar de enero del 2023, el ingreso mínimo mensual subirá de 400.000 pesos a 410.000 pesos, debido a que la variación del IPC a diciembre del 2022 superará el 7% y a la inflación, lo que también aplica para otros ingresos mínimos mensuales existentes, personas menores de 18 años o mayores de 65 años y para fines no remuneracionales. Frente a esto, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, precisó. La negociación del salario mínimo en el año 2022 contenía una cláusula que decía que en el caso de que la inflación fuese de dos dígitos, iba a tener un reajuste automático ahora el primer día de enero, desde enero. Eso involucra 410.000 pesos en términos netos para el salario mínimo, pero lo que tenemos en nuestro país para las personas que tienen un poquito más de ese salario es que tenemos el ingreso mínimo garantizado. Pueden buscarlo a través de Chile Atiende y van a poder enterarse de cómo poder acceder a ese beneficio, así que las personas que hoy día tengan un salario que es un poquito más alto, que pueden acceder también al ingreso mínimo garantizado, que es un suplemento, al ingreso para estos ingresos que son más bajos. Así que eso respecto al salario mínimo también es una buena noticia que haya aumentado porque el costo de la vía sabemos que lo llevan las familias con mucha preocupación, pero el gobierno estamos trabajando en distintas medidas que permitan dar seguridad económica, además de seguridad social, que es algo que hemos venido planteando en el presupuesto 2023. La ley estipuló que si el IPC supera el 7% en 12 meses se reajustarán. En la misma proporción los montos y los tramos de la asignación familiar y el subsidio único familiar, beneficiando a 2,1 millones y 1,2 millones de causantes respectivamente. Así también la ley número 21.456 estableció dos nuevos subsidios, uno relacionado con el aumento del costo de la vida, denominado aporte compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos, y otro consistente en un subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas, que buscan apoyar a estas firmas por el alza en los costos de remuneraciones. Con respecto a este último subsidio, se modificarán los montos dado que se cumple el aumento del IPC sobre el 7% en 12 meses. Los nuevos valores regirán a partir de enero y seguirán hasta abril del 2023, cuando el monto por trabajador se incrementará de 26.000 pesos a 32.000 pesos por empleado, y se considerará a los trabajadores que registren ingresos imponibles entre 409.000 pesos y 411.000 pesos, y entre 511.500 pesos y 513.500 pesos. Por último, el aporte compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos se pagará hasta el 30 de abril del 2023, cuyos valores se modifican de manera mensual conforme se publican los nuevos valores de la canasta básica de alimentos.